¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno pues ahora me toca hablar de una banda proyecto de la cual no soy muy asiduo y estoy hablando del proyecto solista de pues Mirkur que presenta este 2020 Folke Sangue pues bueno este es el tercer álbum o completo como se le quiera llamar de este proyecto que más que otra cosa pues es prácticamente esta mujer llamada o bueno con el sobrenombre de Mirkur y que a veces se hace acompañar de músicos lo que sea ¿no? pero pues prácticamente el proyecto gira en torno a ella. Este es su tercer larga duración, de hecho tiene varios EPs creo, demos, no sé si incluso splits pero bueno este es su tercer larga duración y pues bueno nos está presentando pues una variante por así decirlo porque si bien en sus primer en sus primeros dos álbumes que son en creo que si se llama ahí y Mederith creo. Su segundo trabajo se maneja dentro de lo que viene siendo el black metal atmosférico que para ser francos es un black metal atmosférico de medio pelo, es mediano no es nada sobresaliente musicalmente de hecho casi todo lo que ha conseguido la banda o en el proyecto porque banda no es pues es uno pues por ser mujer pues prácticamente llamar la atención por ello y pues este tener una yo creo que una séquita de fanáticos que pues yo creo que les gusta pues la mujer mirkur y no la música porque no puedo creer que alguien o bueno no puedo entender yo creo que sería la palabra correcta que alguien me diga que esto es black metal atmosférico de calidad cuando la verdad es que no tanto de la primera ola de los noventas como tal vez por ejemplo actualmente se está haciendo mejor black metal en ese sentido pero en fin ya aquí le paro con el por qué no me gusta mirkur y pues bueno en este trabajo sale la sorpresa de que mirkur saca una colección de canciones folclóricas nórdicas y las graba yo cuando leí eso pensaba que iba a ser una onda estilo tir o estilo de algunas bandas de black sobre todo pues noruegas islandesas suecas finesas tal vez danesas que tienden a hacer eso este mezclar su folclor musical con pues el sonido del black metal pues acá no acá prácticamente es lo mismo que bueno dentro de la dirección de lo que hizo bursum entregarte una colección de música que pueda tener este bueno bursum iba más tirado a la atmósfera este trabajo va realmente a ser un trabajo folclórico incluso si se quiere ver histórico de lo que es este la música nórdica no acá pues vaya lo único que va a ser que vas a encontrar que comparta con los trabajos anteriores pues es la voz de mirkur porque acá pues aleja totalmente este no es un trabajo de metal de hecho vas a encontrar elementos como violines coros pianos etcétera 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 no incluso vaya no creo que la canción 3 si no me equivoco pues es prácticamente una canción que ya había escuchado en una banda como Tyr no recuerdo el nombre pero bueno no porque por lo mismo de que Tyr también muchas de sus canciones las adapta al metal o bueno a su estilo y pues las presenta no de hecho creo que no es nada nuevo de hecho si tú escuchas Meredith encuentras que tal vez ya tenía ciertos vistazos hacia eso y nada más pues acá lo concreto pero pues tengo que ser franco el trabajo no me gustó es una colección de sí música folclórica este islandesa o tal vez este bueno nórdica sería lo correcto pero pues bueno que yo sepa mirkur era un proyecto de black metal atmosférico si se hubiera animado a hacer lo mismo que Tyr pues bueno otro gallo hubiera cantado y creo que incluso hasta eso le da más valor a los trabajos anteriores que si bien son medianos pero siguen siendo metal y acá no entonces pues en ese sentido pues ya el trabajo le doy un cero y no solamente porque no sea metal sino porque aparte como colección de música folclórica europea o bueno de Europa del Norte tampoco es tan buena o sea incluso por ejemplo Bursum me pareció más interesante pero pues ya los he nombrado antes tienes gente como Wardruna gente como Verkram como Forseti como por ejemplo este Darkwood que pues prácticamente ellos si están en esta onda del folk o neo folk y pues creo que hacen cosas más interesantes que esto o sea sencillamente creo que ni una serie como Vikingos agarraría agarraría este tipo de de este álbum no o sea después de tres minutos se vuelve insufrible escucharlo y no porque no escuche yo música folclórica si lo llevo a hacer acabo de decir algunos exponentes en ese sentido pero creo que hasta lo que hace ya pues ya lo has escuchado antes no o sea si en algún momento has puesto youtube música nórdica o incluso en alguna otra plataforma música los vikingos en algún documental lo que tú quieras esto ya lo escuchaste o sea tiene mayor valor lo que hace TIR lo que hace por ejemplo pues este tipo de bandas no que te mezclan entre su historia folclórica nórdica y pues el metal entonces pues bueno con esto concluyo el álbum es un cero tanto para para el metal como tal vez sería un dos o sea es un disco muy mediano dentro del folk y pues bueno pues sería todo de mi parte soy Droid les recuerdo suscríbanse al canal busquen la página de facebook hasta luego